y bien seguimos en nuestro diario de viaje y como ustedes pueden apreciar se trata de un puente es el puente que une a paisandú con colón ya estamos aquí la verdad majestuoso no muy poco tránsito muy poco público y resolvimos entrar a la argentina y vamos a ver nuestra idea en estos momentos es seguir hacia el norte argentino no para el lado de buenos aires sino para el lado de corriente de formosa y por qué no asunción del paraguay nos vamos a mantener informados ahora entre la argentina donde los costos son sencillamente inferiores y nos vamos a informar a ustedes todos los precios del combustible de la comida de la ropa en fin a argentina con nosotros